Y hoy vamos a hablar de cosas que dividen al mundo. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os quiero hablar de esas cosas que dividen el mundo. ¿Por qué no creéis que son las cosas importantes como la política internacional? Bueno, sí. Pero además de esas cosas, también están esas cosas pequeñas, esas cosas que nos dividen en diversos bandos y que o formas parte de uno o del otro. Pero es imposible que formes parte de los dos y que haya un término medio. Bien, la primera de las cosas que nos divide en dos bandos son los gatos y los perros. Y además seguro que os ha pasado que cuando estáis en uno de estos bandos siempre sentís que estáis en el bando con menos seguidores y que el otro bando siempre os tiene que dar su opinión. Esto pasa con el bando de los gatos y el bando de los perros. Yo soy del bando de los gatos y nunca he estado en el bando de los perros y sé que no estaré. No es que los odie, pero soy del bando de los gatos. Y cuando eres del bando de los gatos siempre pasa que todo el mundo cree que tiene derecho a darte su opinión negativa sobre los gatos. Siempre. A menos que esa otra persona también sea amante de los gatos que entonces os abrazaréis si empezaréis a compartir fotos de vuestros animales y os sentiréis comprendidos. Pero si no es así, cada vez que dices no es que tengo un gato, no es que me gustan los gatos llega alguien y dice pero cómo te pueden gustar si son unos bordes pero cómo te pueden gustar si son unos ariscos pero cómo te pueden gustar si quieren dominar el mundo. ¿En serio? Yo creo que podría hacer un vídeo entero de esto de todas las cosas horribles que me han dicho por tener gato. De hecho me lo voy a apuntar y lo voy a hacer porque de verdad es increíble. Todo el mundo cree que tiene que darte su opinión sobre tu gato y no sé, será que yo no lo hago con la gente que tiene perro o le gustan los perros pero tampoco he vivido... Cuando alguien dice que tiene un perro casi siempre las reacciones alrededor son positivas o por lo menos siempre que yo he ido con alguien que tiene perro las reacciones a su alrededor son positivas. En cambio, si voy con alguien que tiene gato o yo misma es como que siempre nos tienen que insultar y me parece horrible. Y siempre por ahí abajo si os pasa sobre todo si estáis en el bando de los perros porque es que yo no lo veo con tanta intensidad a menos que tengas un perro considerado de raza peligrosa que entonces todo el mundo también se siente con derecho a decirte que tu perro es un asesino y que va a comerse a un niño. Bueno, que eso también hay que reconocerlo. Pero sí, el bando de los gatos y el bando de los perros divide al mundo y el bando de los que odian los gatos lo divide más todavía. Otra de las cosas que divide al mundo son los amantes de Android y los de iOS. Yo estoy en el bando de iOS y por eso tengo que aguantar que soy una pija que soy no sé qué, que soy no sé cuántos. Pues vale, pues soy lo que queráis pero la facilidad que para mí tiene un iPhone no la tiene un móvil de Android, de Windows o de lo que quiera que lleven dentro. No quiero saberlo y no me importa. Yo siempre he tenido iPhones, también lo tengo que decir que mi primer smartphone fue un iPhone y que no quiero nada más. Pero he probado móviles de otras, lo que sea y es que no encuentro nada y me siento imbécil. Entonces pues yo quiero mi iPhone que me gusta y me comprende. Y dentro de la misma rama, por así decirlo están los amantes de los PCs y los que tenemos Mac. Es cierto que una vez entras en el universo de Apple todo lo tienes de Apple. Todo. Yo tengo un iPhone, tengo un iPad, tengo un MacBook, pretendo tener un iMac y no tengo un reloj de esos porque me parece un gasto tonto pero si me sobrara la pasta os aseguro que lo tendría. Aunque no sé para qué sirve y eso me convierte en una fangirl. Yo lo sé. Pero no me importa. Una vez más estoy en ese bando en el que la gente cree que puede insultarte por estar en él. Y bueno, pues insúltame, me da lo mismo. No me importa. Yo soy feliz con mi MacBook yo soy feliz con mi iPhone y yo soy feliz dándole mi dinero a esa compañía. Después otra cosa que divide al mundo ahora menos pero antes era muy evidente eran los que teníamos Canon y los que tenían Nikon. Era horrible. Las batallas campales que se vivían entre los canonistas y los Nikonistas eran épicas. Esas discusiones de lo que tiene tu cámara lo que no tiene lo que no sé qué yo siempre he sido a la opinión yo tengo Canon y todas mis cámaras son Canon las compactas las Reflex y sé que todas mis cámaras del futuro seguirán siendo Canon pero yo no voy a intentar convencer a nadie de que Canon es la mejor y que cómo está comprando esa otra cosa. Ni siquiera evangelizo en contra de Sony y eso que Sony es una marca a la que le tengo mucha manía. Evidentemente si alguien me pregunta qué cámara me compro pues yo le voy a recomendar una cámara de Canon porque es lo que conozco y tampoco porque le diré ¿qué necesitas? ¿qué tipo de vídeo haces? ¿qué no sé qué? Pues a lo mejor te viene bien una Reflex no una cámara Canon X pero sí hay había unas rivalidades increíbles. Creo que ahora igual no son para tanto porque ha entrado también Sony y han entrado otras marcas pero la sigue habiendo en cierto modo. Yo dentro dentro de esa batalla acampal a la que ya os digo que no me gusta entrar sí que sí que he tenido algún enfrentamiento porque esto esto lo podría contar perfectamente en el vídeo de cosas horribles que me han dicho por ser fotógrafa porque creo que fue más por el hecho de ser mujer que por el hecho de tener una cámara Canon que vino un tío a decirme ah claro cómo no vas a tener Canon si las Canon son para chicas que hacen fotos en automático. Si yo sé que lo que le dolió es que mis fotos eran mucho mejores que las suyas habiéndose él gastado como 8.000 euros en equipo. Y ahora ya entramos en el top 3 de cosas que dividen el mundo. La nocilla y la nutella. Yo nunca he probado la nutella porque aquí en España salió cuando yo ya tenía mi alergia a la leche declarada y no podía comer ni nutella ni nocilla pero siempre he sido del bando de la nocilla. De hecho creo que en la época en la que no había nutella había dos bandos los que querían la nocilla negra y los que queríamos la nocilla blanca. Porque la nocilla blanca era un manjar de los dioses y yo no puedo comerla ahora y aún recuerdo su sabor. Y no hay nutella blanca y eso le quita puntos. Bueno, igual sí que hay pero yo creo que no yo siempre la he visto negra en el bote ese corto cuadrado. Si pudiera seguir comiendo probablemente seguiría siendo del equipo nocilla pero como no he probado la nutella pues no lo puedo decir. Decidme ahí abajo los que podéis todavía comer estas cosas. ¿Cuál es vuestro bando y por qué? Y los que pensáis que la nutella es mejor que la nocilla ¿Por qué pensáis que es mejor que la nocilla? ¿Saben igual? ¿Saben parecido? Tengo curiosidad pero no voy a irme a urgencias solo por probar la nutella no como comprenderéis no aunque por probar la nocilla blanca quizá lo haría. La nocilla blanca en serio bueno voy a cambiar porque me está entrando tristeza profunda otro de esos bandos incomprendidos y aquí me vais a tirar piedras yo lo sé pero de verdad ¿cómo es posible que no os guste la piña en la pizza? ¿Cómo es posible? Una pizza sin piña no es pizza es un trozo de pan con cosas la piña en la pizza debería ser una asignatura obligatoria en el colegio ¿en serio? ¿cómo es posible que no os guste la piña en la pizza? Yo entiendo que no os guste el pepperoni porque me parece asqueroso el pepperoni en la pizza ahí que suelta todo el aceite y encima las personas a las que les gusta el pepperoni aceitoso en la pizza odian la piña no os fiéis de alguien que odie la piña en la pizza no, no me matéis en serio lo de la piña en la pizza son palabras mayores si no os gusta es porque no la habéis probado porque si lo probáis no me puedo creer que no os guste la piña en la pizza os puede resultar una idea repulsiva así como como concepto pero probad la piña en la pizza es como las patatas de mcdonald's y el sándwich os puede resultar asqueroso la idea pero no sabéis lo bueno que estaba eso si la piña en la pizza es algo que divide al mundo y de una forma muy seria y el ganador de cosas que dividen al mundo y que pueden hacer que yo os deje de hablar no, no tanto pero no os miraré con los mismos ojos es la tortilla de patatas con cebolla ¿por qué? ¿por qué hay que poner cebolla a la tortilla de patatas? y lo peor no es que le pongan cebolla lo peor es cuando se la ponen a traición tú vas a un bar tortilla de patatas y dices hazme un bocadillo de tortilla de patatas te dan el bocadillo de tortilla de patatas el clásico español el bocadillo de tortilla de patatas y cuando le das el primer bocado ahí está la cebolla ¿por qué no ponen tortilla de patatas con cebolla? tortilla de patatas ya lo dice tortilla de patatas huevo patatas porque no sé quién me dijo que si es una tortilla de patatas que le quitaran el huevo y digo ya pero es que entonces no sería una tortilla ¿sabes? dentro del concepto tortilla viene el huevo ya dentro del concepto tortilla de patatas no viene la cebolla a mí no me importa que le pongan cebolla pero que avisen porque yo no comeré una tortilla de patatas con cebolla a traición porque seguro que si le ponen pimientos pone tortilla de patatas con pimientos tortilla de patatas con calabacín tortilla de patatas con pepinillos en vinagre pero la cebolla nunca la avisan ahí te la encuentras cuando te la comes la tortilla de patatas con cebolla divide al mundo porque la tortilla de patatas solo puede llevar patata y por otro punto no paso quizás toleraría que le pusieran piña no bueno sí ¿por qué no? igual está bueno me estoy quedando sin batería así que voy a dejarlo aquí porque además no tengo ninguna otra batería de repuesto cargada espero que os haya gustado el vídeo decidme ahí abajo si conocéis más cosas que dividen al mundo decidme ahí abajo de qué bando sois en todas estas cosas y bueno espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que lo podéis compartir os vuelvo a repetir que intento llegar a ese botón de plata para mi cumpleaños así que es muy importante que compartáis y si os ha gustado no podéis dejar like que tampoco os lo pido nunca pero oye no está de más nos vemos por aquí la semana que viene con otro vídeo espero que paséis un muy buen fin de semana y que no os encontréis con bares que ponen torcilla de patatas con cebolla a tradición ¡Hasta luego! me leí este y bueno pues lo mismo no sé no tengo intención de tener el resto de libros en papel y me parece absurdo tener un solo libro de la colección ahí y colgándolo y sin nada más así que este se va